No, bien, me sentí con mucha confianza y, no, nada, muy importante el esfuerzo que hizo el equipo y la victoria que nos llevamos en esta cancha. El penal maravillosamente ejecutado a un palo fue mano, no la vio nadie que la acomodaste con la mano, ¿no? No, no, porque yo hago el control y se me levanta un poco y, pero no, nunca la quise tocar con la mano, nada. ¿Qué te pidió Gabriel cuando estraste, Tiago? Porque claramente Maxi es una característica muy distinta a la tuya. No, que presionemos a la línea de tres de ellos, de nueve y diez, pero ya estaba todo entrenado en la semana. Tiago, ¿jugaron como siempre, digo, por la salida, por la presión, pero con matices, por el rival, porque es River, porque es el momento mental? Sí, sí, la clase de equipo que es River también, segundo tiempo nos tiramos un poco atrás, la clase de jugadores también que tienen ellos, pero el gol de nosotros llegó en un momento difícil para nosotros y nos dio un plus más. La victoria es importantísima por ganar a visitantes, por ganar a River, a este River se vio un festejo descomunal desde ustedes, la grupo técnico y parte de la delegación de Vélez. Sí, sí, la verdad que es una victoria muy, muy importante para nosotros y para seguir con esta recha. ¿El penal? ¿Qué ahora sumar de a tres, más allá de cómo se jugara, por lo que decía el compañero, por lo que significa el rival? Sí, sí, creo que en todo momento nosotros vinimos a buscar los tres puntos. ¿Tenías decidido el penal? ¿Cómo fue? No, no, la agarré yo porque quería patear y sí sabía que Armani siempre se tiraba cruzado y por eso abrí el pie. Tiago, no lo daste en ningún momento, ¿no? Porque ni bien te hacen el penal, ya vas rápido a buscar la pelota. Digo, ¿qué sentiste en esos segundos antes de patear un penal tan complicado? No, nada, estaba con mucha confianza y que iba a ser gol. Nada más. ¿Cómo están haciendo este gol después de todo lo que se habló y de la delegación? Ya en el momento bárbaro, justo. ¿Sergio? Sí, sí, espero que sigamos por esta racha y bueno, ahora a disfrutar con mi compañero. ¿Sergio?